¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Nos vamos a comprar a Mercadona. Hoy es viernes y toca hacer la compra de la semana. Vamos a ver qué compramos para pasar la semana. ¿Qué comeremos? ¿Qué no comeremos? Y también vamos a la carnicería porque el sábado queremos hacer una torre. En mi casa. ¡Qué buena! A ver cómo va la cosa. ¡Hala, cuando vamos para Mercadona! ¡Habéis descansado! Yo he dormido de maravilla esta noche. Además, hacía fresquito y se estaba de maravilla. Sí, porque aquí en nuestro pueblo refresca ya bastante con las noches y la verdad es que se está de maravilla. Aquí es que pasamos del verano al invierno en 05. Nos han cortado el pueblo y tenemos que dar toda la vuelta para ir a Mercadona. Así es que nada, ahora os enseñaremos todo lo que hemos comprado. Que paséis buena mañana. Un besito hasta ahora. ¡Hasta luego! Hola, pues ya estamos en casa. Vamos a ver si recogemos un poco. Hemos guardado la compra. Y esta tarde nos iremos un poco a la piscina. Pero primero tenemos que hacer la faena de la casa porque está todo por recoger. Por lo menos hoy mi marido me ha hecho la cama. ¡Marc! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Buenos días, chicos! Pues vamos a ver si recogemos la casa y estamos preparando también la comida que hoy tenemos para comer una paella con costilla y verdura. Aquí la tengo al fuego que se está cociendo. Ya os daré otro día alguna receta. Pues nada, luego a la tarde nos vemos. ¡Un saludo! ¡Hola! Os quiero presentar los premios que le doy a mi perro para limpiarle los dientes. Pues le doy Dentastis de la marca Pedegrí. Y la verdad es que le van muy bien. Aparte de que no puede vivir sin ellos porque siempre los pide, le encantan. ¿Verdad, Mar? ¿A que te gustan mucho los premios? Dile, y ahora os voy a enseñar las cosas que hace mi perro, todo por un trocito de Dentastis. Pues vamos a ver. ¡Hala, venga! ¡Vamos, Mar! ¡Pasa! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Hala, pasa, cariño! ¡Muy bien! ¡Ahora, venga! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, Mark! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Sienta, cariño! ¡Buen chico! ¡Choca! ¡Choca, Mark! ¡Muy bien! ¡Choca alto! ¡Muy bien! ¡Choca alto! ¡Choca alto! ¡Buen chico! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Mak! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Venga, pasa! ¡Sube! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Toma, cariño! ¡Muy bien! Pues como podéis ver, es que le encanta Le encantan los centasticks y ahora se lo lleva ahí al sofá y se lo come Pues gracias a los premios estos, cuando él tenía 3 meses, empecé a diestrarlo Y como veis, ha hecho muchísimas cosas y yo estoy encantada Así que nada, un saludo, chao Hola, pues ya estamos en casa y os voy a enseñar, porque he preparado para comer arroz al horno Y voy a hacer una tarta de chocolate, es un bizcocho con chocolate relleno de crema Y está muy buena, luego os apuntaré la receta en un enlace Y mirad que buena pinta que tiene Lleva su morcilla, costilla, garbanzo, longaniza y chorizo Vamos, soy una comida consistente, pero que está muy buena Pues como podéis ver, he cortado el bizcocho, lo he rellenado con crema Ahora lo tapamos Y lo colocamos en el molde Yo lo voy a poner con el papel Bueno, voy a ponerlo sin el papel Con mucho cuidado Que no se nos rompa Y se nos desmonte Porque No vamos a hacer otro Vale Ahora Ya lo tenemos En el molde Y lo que vamos a hacer Es calarla Con Con un almíbar Que estamos preparando Con agua Y azúcar Así la tarta Ahora cuando la decoremos Pues quedará bastante Pues ya estoy preparando El chocolate Con un brick de nata Vale Es chocolate de este De 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 Hacendado Para postres Una tableta Y un brick de nata De cocinar Le pongo yo Para hacer la cobertura Así que Esto se hace A fuego lento Para que no Se nos queme el chocolate Claro Y se funda bien A nosotras Es que nos gusta Mucho la cocina La verdad Y somos buenas cocineras Ahora cuando la termine Os enseñan los resultados Pues mirad Ya tenemos la tarta acabada Como veis Por encima Para decorarla Unos fideos de chocolate Queda De maravilla Y además Es súper barata Bien Ya tenemos el bocadillo Para que no pase antes Esta noche Para el cine De tortilla francesa Con jamón Y el arroz Le queda Un poquito Ahora os lo enseño Voy a ver Si recogemos un poco La cocina Y menos mal Que tenemos El lavavajillas Bendito Lavavajillas El lavavajillas No 16 El lavavajillas Gracias.